Me parece que el aporte de la investigación está dado en pensar las relaciones de género en los hombres. Me parece que ese es un aporte interesante y novedoso que no se puede encontrar en la literatura académica. Y sobre todo pensar cómo las políticas empresarias construyen un modelo de masculinidad que termina redundando en los criterios de productividad y eso precariza la vida de los trabajadores y sobre todo precariza la vida de los trabajadores cuando vuelven a sus casas en la cual se encuentran en una situación de choques de paradigma entre lo que exige la productividad del petróleo y entre los sentidos, los valores y las prácticas que se desenvuelven en el interior de la casa.